¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del World Tour en Sonic and All-Star Racing Transform. Si no visteis la parte anterior, pasaros ya mismo a ver la parte anterior porque fue apoteósica. En la cual conseguimos a la que vemos aquí abajo, a Danica Patrick. Hicimos un Boost Challenge con ella que fue la cremita, ¿vale? Entonces, vamos a ir a hacer la Ring Race y si nos lo pasamos, pues haremos la carrera. Que como veis tengo una estrella. No es que me lo haya pasado en fácil, es que en difícil he quedado segundo. Y lo he probado ya muchas veces, pero bueno, vamos con el Ring Race. Sin más dilación. Y sin más dilatación también. Voy a coger Team Fortress. Team Fortress. Que ahora ya sé cuál es cada uno. El espía, el heavy, todos estos. Ya sé cuáles son. Este es el espía, de hecho. Y mola, mola. El avión mola mucho. La verdad es que lo controlé, me parece que una vez. En un destoco operativo, vaya. Vale, o sea, que he de pasar por algunos anillos y entonces me darán un Burst. Bueno y bueno. Vale, si paso por tres o cuatro anillos, algo así es. Aunque el Burst a veces aquí... ¿Qué queréis que os diga? Ring Race. Fuck you, man. Vale, aquí puedo. Otro. Vamos allá. Otro. Vamos allá. Estamos de coña ahora. Let's go, bitches. Bitches sitters. Oh, man. Vale, voy por fuera, no pasa nada. Se puede ir por fuera tranquilamente. Pero el tema es que no me coste. Vale, nos hemos de meter por aquí. Muy importante. Menos mal que te lo marcan las flechas. Si no, esto sería bastante bestia. Vale, pues ahí parece que está el final, ¿verdad? Cojonudo. Con dos segundos de tiempo ahí. Con bastante margen, ¿no? Diría yo. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esto. Vale, pues ahora ya tenemos las tres estrellas de aquí. Level up, man. Model Lock. Balance Mod. Oh, yeah. Vamos allá. Continue. Y vamos a ver... ¿Qué hacemos? No sé si voy a hacer la carrera. O vamos a hacer esta carrera de aquí. ¿Qué carrera es esta? A ver. Shinobi. Hombre, Shinobi se me da mejor que esta, la verdad. De aquí arriba. Es que ¿para qué? Es para desbloquear a Shadow. La verdad es que no me interesa mucho tampoco desbloquear a Shadow. No me gusta el coche que tiene. Lo he visto... Juraría que en algún vídeo de mecánico lo vi y no me gustó. Pero bueno, vamos con Shinobi. En Heart. Era una race, ¿no? Sí. Tenía toda la pinta. Y vamos allá con... Shogun. No puede ser de otra forma. Ya en el cooperativo... No me pude pillar a Shogun. Que dije, este personaje pegaría con esta carrera. Pues no pude. Y mirad, aquí estamos. Vayamos el turbo, pero no pasa nada. Lo sacamos morado igualmente. Este ha de ser... Oh, man, tío. No lo había visto. Estaban tapándolo la gente, eso. Vale. El agua, tío. El agua. ¡Suscríbete a los de la pinta! ¡Suscríbete a los de la pinta! ¡Madafaka! Vale. Vamos por aquí. Por aquí hay turbo. No hay caja, pero hay turbo. ¡Oh! ¡Suscríbete a los de la pinta! ¡Madafaka! ¡Epa! ¡Hostia! ¡Ralph! Va a ganar Ralf. Porque yo gané con Ralf en esta carrera. Dominio absoluto. ¡Absoluto! Le vamos a dar de rebote con Swag. Toma ya. Te lo dije, güey. ¿Te vamos a dar otra vez? ¡Nope! Puto Ralf, man. Ahí le de un chunguele. ¡Patrick! ¡Cómeme toda la polla! Mira cómo vuela, tío. No, si... Lo que yo os diga. Danica Patrick vuela con coches y lanchas. Es eso. Eso es así. Está documentado, ¿eh? No... Está documentado por mí mismo. ¡Yep! Vamos segundos. Ralf va primero. Está claro eso. ¡Swarm! Toma ya. Le doy caña. A Ralf. A ver si... Se despista un poco. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, Dios! No sé quién me ha salvado, pero... Me estoy dando con todo, tío. No le hemos dado ni un puto impacto del Swarm, me parece. Vamos allá. ¡Awesome combo, man! ¡Man! Estamos awesome. Tío. El Ralf este, ¿eh? Es insistente. Bueno, y la Danica, ya no te digo nada. ¡Ya no te digo nada, tío! Danica, cómete eso. Igual que una polla. Se come igual. ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! Es que mira cómo vuela, tío. Lo habéis visto, ¿verdad? Ese personaje... Está buget. Sí, venga. Vamos a comer todo lo que viene el simbrelaso. El simbrelaso. Ya he dicho que ganará... Me lo tirará a mí. Ya veréis, ya veréis. Es que... Hostia. Swarm, man. Tío. Es que, ¿qué haces en el aire, mierda seca? Por Dios, tío. El Shogun este, ¿eh? En el aire se pone a hacer... Puta mierda. Moviéndose ahí a muerte. Vale, me parece que los tenemos aquí en ganchadetes, ¿no? Guau, el Knuckles, tío. Se va por aquí también. Me cago en toda su familia. De zorro perros. ¡Guau combo! Venga, que este es mi mapa, ¿no? Me jodáis. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué hijoputa, chaval! Vale, vale, vale. Lo tenemos ahí. ¡No, men, tío! ¡Buah! Blowfish me dan ahora. Me cago en su familia, macho. Bueno, quedamos segundo. Supongo que nos darán una estrella. Pero no pasa nada porque nos hemos pasado el ring. He hecho congratulations second place, ¿no? Es que es lo mismo que me ha dicho antes y digo, pero si no he ganado. Pedazo de capullo. ¡Ay! Virgen santa. Ahora miraré si... Si ha pasado lo mismo que antes. Si no es que antes se ha bugueado, tío. Pero bueno, aquí ya terminará la parte porque ya hemos hecho los dos intentos. Y... No, tío. Es que no entiendo por qué. O ha sido las veces que lo he intentado o no. Digo a mí que serán las veces que lo he intentado. Debe ser. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado un episodio más del World Tour de Sonic. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.